Las piezas que aparecen en este capítulo de Tiene boca y sabe hablar son el germen que dio lugar a todo el proyecto. Son piezas que hemos conocido a través de grabaciones en las últimas décadas, ya que desgraciadamente en la zona de Albacete, sobre todo en el Llano, no hemos conocido a músicos que tocaran con estas técnicas, pero sí contamos con grabaciones de campo realizadas por algunos investigadores como Manuel Luna, y otras que hemos conocido a través de cintas que circulaban. En esta zona es bastante habitual que nos encontremos con el músico solista, con el que podríamos llamar el hombre de orquesta, que era un músico que se dedicaba básicamente a tocar y a montar baile él solo con una guitarra. Han existido las cuadrillas, han existido las rondallas, pero no eran lo habitual. Entonces nos vamos a encontrar con muchos personajes en determinados pueblos de la provincia que dominaban los estilos de seguidilla, de jota, de fandango, pero muchas veces concebidos de una forma de solista. Entonces nos vamos a encontrar con que en las partes instrumentales pues tienen que realizar rellenos con la guitarra, tienen que realizar una serie de filigranas, de adornos, que es lo que le ayudan un poco a darle interés a la música en los momentos en los que ellos no están cantando. Podemos acordarnos aquí de personajes, por ejemplo, como Juan José Segura, conocido como Juanjo de la Mesta, por ejemplo, José Mañas, conocido como El Corruño, de Chinchilla, por ejemplo, a Andrés Tebarga Baldón, que era conocido como Quimeras en La Roda, por ejemplo, pues también tenemos a Ginés Romero y a Pedro Morcillo en El Bonillo, también a Juan Antonio Toledo en El Bonillo, y también a Rafael Hernández Castaño, que era conocido como El Tío Tomate en Ellín. Son algunos de los personajes de los que hemos conocido grabaciones y algunos de ellos los conocimos personalmente y son los últimos representantes de este estilo de guitarra que, como digo, pues en la zona de Albacete casi hemos conocido de forma milagrosa, pero no hemos tenido la suerte de conocerlo en vivo. El objetivo de este capítulo es un poco darle una dimensión visual, una dimensión visual que nos ayude a ver cómo se tocaba ese repertorio. Lo hemos podido aprender a través de grabaciones y también comparando con otros estilos de zonas limítrofes, como puedan ser Murcia, como pueda ser, por ejemplo, la zona de Valencia o la zona, por ejemplo, del sur de Gredos, de La Vera. Eso nos ha ayudado a entender también la parte que nos faltaba del puzzle, que es de la zona de La Mancha, del campo de Montiel, la sierra de Alcaraz, etcétera. Gracias. 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 Bueno, voy a hacer una muestra. Gracias. 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 A lo mejor. Ejemplos que hemos encontrado en Ellín, en La Roda, en Chinchilla o en la parte ya que linda con la provincia de Valencia. Entonces, pues vamos a encontrar piezas muy veloces, aunque los adornos musicales muchas veces sean los mismos. Por ejemplo, un adorno bastante típico que encontramos es la que una forma, una forma de dar interés es el quitar y poner los acordes. O, por ejemplo, este. . Otra característica de los matices de estas piezas es que, en función de si los músicos estaban tocando estribillo o estaban tocando copla, pues la forma de marcar con la guitarra era distinta. Y esto tiene que ver mucho también con el baile. Cuando estaban tocando, por ejemplo, la estrofa, podían hacer un juego entre los bordones de la guitarra y las cuerdas, las primas, las cuerdas agudas, para dar esta sonoridad que no es sólo propia de esta zona, sino que la hemos encontrado en otras partes de la península, como esto. Si lo hacemos lento, En cambio, en el estribillo tienden más a redoblar de esta manera. . 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya me voy, morena mía Ya me voy, morena mía Ya me voy, morena mía Ya me voy porque amanece Las estrellas se han perdido Y la luna no aparece Que ya me voy morena mía La seguidilla Torrea es una seguidilla bastante extendida En muchas zonas de la península Y en la mancha se ha tocado bastante Es un tipo de seguidilla distinto a las manchegas Y en la zona de Albacete la encontramos De forma más veloz A lo mejor en el campo de Montiel Y de forma más reposada A lo mejor en la parte un poco más del este de la provincia Y bueno, pues por ejemplo es un toque reposado Como ese que acabo de tocar Y luego es muy curioso Como cuando conforme nos acercamos A la Sierra del Segura Y estoy pensando por ejemplo en zonas como Yeste Incluso pasando a la parte de Morataya Y por ahí en la provincia de Murcia Pues nos encontramos con que a este mismo toque O a estas variantes de toque Le llaman seguidillas gandulas Y se tocan más o menos así O también así A la orilla del río yo plante y puse A la orilla del río yo plante y puse A la orilla del río yo plante y puse A la orilla del río yo plante y puse Un albaricoquillo de hueso dulce Dale, tírale y dale, tírale y dale Tírale a la corona, tírale al fraile De cual la quieres, niña, de cual la quieres De cual la quieres, niña, de cual la quieres De cual la quieres, niña, de cual la quieres De cual la quieres, niña, de cual la quieres De la coloradita sobre la verde Con esta seguidilla se acaba el baile Con las puertas, señores, se va a la calle En muchos pueblos de la provincia de Albacete Nos encontramos con una pieza Que se conoce con el nombre de folía Y que suele ir aparejada Siempre al canto de los mayos Que se hace la noche del 30 de abril No es una pieza exclusiva de esta zona Sino que también la encontramos, por ejemplo En la provincia de Valencia O en la provincia de Cuenca, con otras denominaciones Por ejemplo, en algunos pueblos de Cuenca Le llaman músicas Y son piezas muy peculiares En las que la guitarra Tiene un papel más de ostinato Un papel más de ritmo Más que de acompañamiento armónico Y eso se ve porque es un acompañamiento Muy repetitivo Que muchas veces solo toca un acorde Por ejemplo, en Cañicosa Que es una aldea de San Pedro Aquí en la provincia de Albacete Pues el acompañamiento de la folía Solo usa buen acorde Y es un acompañamiento Muy... Pues como digo Un ostinato que siempre repite lo mismo Y que sirve de base a un cantar Que seguramente era anterior Al toque de la folía De la guitarra Voy a hacer una muestra De venir aquí a cantar Aquí se va a ver la muerte Que venirte a despertar Y a mí me tocó la suerte De venir aquí a cantar Aquí se va a ver la muerte Que venirte a despertar Quiero un papel por el aire Con letra de oro que dice sana Antonio es el que vale Antonio es el que vale Que se ha quedado Que se ha quedado dormido Y al ver el carro triunfante Que me despida y me vaya Y yo digo que no quiero que me quedo con la malla Que la traje de Alicante Y a mí que hace otra folía Le de cortar el ganante Yo tengo una navajilla Que le dore de Alicante Y a mí que hace otra folía Le de cortar el ganante Un saludo Y a mí Y a mí De contrato Y a mí Soma hasta la reja de tu balcón Soma hasta la reja de tu balcón Verás un cuerpo muerto solo por tu amor Verás un cuerpo muerto solo por tu amor Soma hasta la reja de tu balcón Y al estribillo niña y al estribillo Me lo dejé en la escuela cuando era un niño Soma hasta la reja de tu balcón